En un gráfico de largo plazo es donde mejor se aprecia que la tendencia del euro dólar continúa siendo por el momento bajista. Es cierto que en el corto plazo no descartamos asistir a una corrección tras las importantes subidas de las últimas semanas, pero si nos apartamos un poco del gráfico y lo miramos en velas semanales, podemos ver cómo dentro de la tendencia bajista de largo plazo el precio se está moviendo lateralmente desde el principio de 2015 hasta el día de hoy. De hecho, existe la posibilidad de que las próximas semanas el cruce intente poner rumbo fijo hacia la parte superior del movimiento, ahora los aproximadamente 1,15. Con todo y con eso, el euro dólar seguiría siendo bajista en términos de medio y de largo plazo.